Más malo pelo milagros Oye, está aquí padre, practicando, a ver si alguien me quiere de frente Oh, por eso voy a estar revés, milagros Ay, ay, perdón, 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 perdón Qué frente que yo tengo, Dios mío Perdón, perdón, perdón Para acá, una peroncita, milagros Y el padre no está de cumpleaños ¡Ah! ¡Cierto! ¡Felicidades! 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 Quiero desprenderte, mi amigo y hermano Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto, de mostrarte Los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba, y que permanezcas por siempre en el Señor, y que por los siglos te guarde su amor, quizás para muchos será un día. Buenos días Padre, mucha salud, en este es su día de cumpleaños, el Señor ha tenido planes diferentes con usted en este año, pero lo más importante es que usted se comunica a través de las redes, con todo su rebaño, que el Señor siempre, siempre lo acompañe en su amor y en su misericordia. Lo quiero mucho Padre, y gracias por haberlo conocido. Buenos días Padre Adelio, la familia de Adelio Rosario le damos infinitas gracias a Dios por el regalo de un año más de vida para usted. Le agradecemos que sea nuestro sacerdote en nuestro vida espiritual, mucha salud, larga vida, y que siempre esté a nuestro lado, guiándonos. Muchas bendiciones Padre, y que el Señor lo proteja. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Padre. Adelio, doy muchas gracias a Dios por su vida en este día tan especial, día de su cumpleaños. Yo estoy muy agradecida de Dios por conocerla, y en este día quiero desearle muchas felicidades, y que el Señor le consiga una gracia especial a que más usted desee, en su corazón. Un abrazo con todo mi amor, Padre. Lo amo. Padre Adelio, aquí estamos los dos hijos de Luis y Karen, en este día tan especial, queremos desearle que Dios le bendiga mucho, que le guarde, y muchas gracias queremos darle a usted por siempre cuidar de nosotros y de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Le queremos desear un feliz cumpleaños Padre, y expresarle nuestro amor a usted, y nuestra gratitud. Usted es un ente especial, una persona muy especial para nosotros, así como también para nuestros familiares. Le damos gracias por tenernos en el grupo de su familia. Bendiciones Padre. Cuídese, adiós. Adiós. Feliz y bendecido día para usted, Padre Adelio. Que Dios lo llene de bendiciones, que le conceda salud, bienestar, larga vida. Lo quiero mucho. Felicidades, Padre Adelio. Felicidades, Padre Adelio. La oración y evangelización, hija de María Santísima de la localidad de Gran Guardia, provincia de Formosa, en la República Argentina, junto a su coordinadora, la señora Araceli González, queremos desearle, Padre Adelio, un muy feliz cumpleaños. Un sacerdote siempre un cuerpo, un pensamiento, una reflexión, sonrisa y dulzura para compartir. Es una mano suplicante que pide no permanecer en el vacío. Cuando Dios cumple a María con su sombra, nació entre las lluvias del invierno el hombre Dios entre los hombres, y sobre todo, entre los hombres que el Señor llamó para que sean sus seguidores. Y el cielo se llenó de fantasías, y los ángeles se reunieron en un canto. Por lo tanto, Padre Adelio, siga tomando la armadura de Dios para que pueda desistir en el día malo. Tenga siempre en su mano el escudo de la fe. Bendiciones. Que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla todo el hijo, que Dios cumpla feliz. Lo quiero felicitar en que mañana usted cumple años. Muchas bendiciones, que el Señor me lo llene de mucha salud, que nos podamos volver pronto. Me hace falta, me hace falta su presencia, su eucaristía, ir a la comunidad, alabar y bendecir al Señor cuando usted esté ahí. Gracias, Padre Adelio, y gracias profundamente, le digo de todo corazón, porque a través de la comunidad, Hijo María Santísima, conocí verdaderamente el amor de Dios. Tengo que decir como, San Agustín, que tarde llegué, pero lo estoy saboreando. ¡Mucha felicidad! Hoy está el cumpleaños, una persona muy especial para nuestra comunidad. Quería desearle, Padre Adelio, un abrazo fuerte, 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 fuerte. Que esperamos dárselo en la comunidad de Formosa muy pronto. Le damos gracias a Dios por su vida, cuídese mucho. Hoy seguramente va a recibir muchos regalos virtuales y vamos a estar más cerca que nunca, porque esto nos obliga a enviarle muchos mensajes por medio de la tecnología, que gracias a Dios existe. Que pase un bonito día, sepa que acá en Formosa hay una comunidad que lo quiere mucho, que reza mucho por usted y que está muy agradecida de su entrega, de su evangelización, de su cariño, de su cercanía. Muy, muy, muy feliz cumpleaños, Padre. No sé cantar, pero le voy a cantar el feliz cumpleaños. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas, Padre Adelio. Que lo cumplas feliz, doblemente feliz con Cristo. Buenas noches, Padre. Quiero mandarle desde aquí un abrazo muy cariñoso y los mejores deseos en su cumpleaños. Hemos pasado tantos cumpleaños diferentes y este nos ha tocado así, cibernéticamente celebrado. Pero le deseo todo lo mejor. Señor, me siento contenta de estar, ser oveja de su rebaño, agradecida siempre de toda su entrega y dedicación, deseándole que Dios lo bendiga en salud y paz y que nos lo deje por mucho tiempo. Muchas bendiciones, Padre. Gracias. Felicidades, Padre. Que Dios me lo colme de bendiciones. Me le dé mucha vida, mucha salud y mucha sabiduría. Lo amo, Padre. Bendiciones para usted. Felicidades, Padre Adelio Ben Cosme. Que Dios lo ilumine. Le dé mucha salud. Y que el Espíritu Santo lo ayude a seguir la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Feliz cumpleaños. Buenas tardes, Padre Adelio, nuestro pastor. Quiero aprovechar este momento tan importante en el que Dios nos lo regaló como pastor. Dios, que lo tenía preservado en este día cuatro, permitió que estuviera con nosotros. En este día maravilloso, yo le deseo muchas bendiciones, muchas felicidades. Que el Señor me lo siga protegiendo y la Virgen María me lo cubra con su manto maternal. Felicidades, Padre. Feliz cumpleaños, Padre Adelio. Le habla Mildred Montero, una de sus feligreses que siempre le ha acompañado en estos últimos años a las peregrinaciones. Le pido a nuestro Creador que lo llene de muchas bendiciones y sobre todo de mucha salud. Y a nuestra Madre María que siempre, siempre lo acompañe y lo cuide. Que cuide su salud para que nos pueda seguir guiando espiritualmente a cada uno de nosotros. Y a celebrar la vida, Padre Adelio, que es un don de Dios. Muchas felicidades, que seas súper feliz. Bye. Hola, Padre Adelio. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. En este día quiero felicitarles por su cumpleaños. Desearle muchas bendiciones de Dios. Que Él derrame en su corazón mucha perseverancia, mucha paz. Para que usted pueda llegar a la santidad, porque yo sé que usted es un hombre de Dios. Le pido a Dios que derrame sobre usted su gracia, un regalo especial, así como usted dice, que dure para toda la vida. Que este día sea un día lleno de gloria. Y que la termine de pasar súper bien. También mis padres, los chéveres, le mandan muchas felicidades. Lo quiero mucho y gracias por considerarnos parte de su familia, porque usted es parte de nuestra familia. Muchas bendiciones. ¡Hola, hola, Padre! ¡Feliz cumpleaños! Aquí, su novicia rebelde, sabe yo, Rosina, como siempre. Deseándole que pase el mejor de sus cumpleaños y esperando que pronto esto pase, con la gracia de Dios y nos podamos volver a juntar de nuevo y estar juntos en nuestra querida comunidad. Le mando unas felicitaciones, pero aparte de eso le va a mandar un viudo del mar. ¿Usted ve, Padre, cómo soy yo? Mire, Padre, mire, para que usted vea toda la naturaleza hermosa para usted a sus pies. Es el Señor que le mande este regalo. ¡Feliz cumpleaños, Padre! ¡Lo quiero mucho! Cuídese y usted verá que pronto nos juntaremos y celebraremos. ¡Bye! Hola, Padre Darío, que la Virgen María lo cubra con su precioso manto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud y larga vida! Te deseo en este día que pase un lindo día. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre usted. Un abrazo fuerte. Lo quiero mucho. Lo extraño. Nos vemos pronto. ¡Bendiciones! Felicidades, reverendo Padre Darío en Cosmo, en el día de sus cumpleaños. Que el Señor le siga bendiciendo y derramando los dones del Espíritu Santo para seguir ayudando a su pueblo y la labor que el Señor le ha implementado. Esta familia le da gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino. Que el Señor lo colme de muchas bendiciones y le siga derramando siempre ese Espíritu Santo sobre usted. ¡Muchas felicidades! ¡Amén! Padre Darío, hoy es un día especial. Aunque las circunstancias no permitan darle un abrazo, al igual que a la consagrada Rosely, en nombre de la familia Hernández Castro, le deseamos... ¡Feliz cumpleaños! Padre Darío, muchas felicidades en su cumpleaños. Que Dios lo bendiga, le des amiguría y fe para llevar a su rebaño por buen camino. Bendiciones y felicidades. Querido Padre, felicidades en este día. Es maravilloso cumplir un año más. No es tan hermoso el día por esta pandemia, pero le damos muchas gracias a Dios porque estamos todos todavía aquí en la tierra. Gracias, Padre, por todas sus oraciones, por todas sus bendiciones, por guiar a este rebaño Padre Santo. Que el Señor le bendiga, le dé mucha salud y muchos años de vida para seguir en compañía suya. ¡Feliz cumpleaños! Dios mío, este encartado en tu cumpleaños. Muchas felicidades, Padre Darío. Que Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le dé las bendiciones que Él entiende que le hacen falta. Y le doy gracias a los Padres Todopoderosos por darnos la oportunidad de compartir con alguien como usted. Gracias. ¡Felicidades! 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 también por su cumpleaños, pedirle al Señor que lo siga bendiciendo, que lo siga guiando, que el Espíritu Santo nunca le falte, que usted siga siendo ese gran pastor, que usted es, que estos proyectos que han iniciado, que usted ha iniciado, lleguen a todo el planeta, a todos los países, a todas las naciones, a toda la gente, simplemente quiero agradecerle la alegracia, hoy las circunstancias no nos permiten estar en una celebración, pero entiendo que Dios lo ha querido así, muchas bendiciones y felicidades. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, padre hoy celebramos con mucho júbilo y mucho gozo y dando gracias a Dios su cumpleaños, realmente Dios nos ha bendecido con su venida al mundo, porque nos ha dado un profeta, nos ha dado un sacerdote, nos ha dado un hombre santo. Gracias por todas las cosas que ha hecho por nosotros, sus fieles, sus amigos y su familia, le damos gracias a Dios infinitamente por cada día que usted permanece con nosotros. Y no tengo palabras para describir todas las cosas que ha hecho en mi vida, gracias de verdad por su testimonio, gracias por todo lo que ha hecho. Hoy brindo realmente por su vida, desde esta cuarentena que nos ha tocado vivir, y seguimos juntos en oración. Que Dios le conceda un día fabuloso, un día lleno de gozo en su corazón, un día lleno de alegría. Un abrazo de su hija Viera Martínez. 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 Gracias por ver el video.